¿Qué es un estudiante? Aunque cerca de un gran hospital, si no busca el médico de nada le va a servir. Y lo mismo sucede en el templo. Si nosotros estamos en el mejor templo, en el más adornado, el que tiene aire, el que pues tiene unas imágenes geniales. Pero si yo no dejo que el Señor entre en mi vida, esos son solo detalles externos. Puedo recibir las mejores homilías, pero de nada me va a servir. Puedo quedarme solo en sensaciones. Puedo recibir los mejores consejos, pero si yo no los hago míos y me esfuerzo en ponerlos en práctica, de nada me van a servir. Porque el encuentro con el Señor es personal. El encuentro con el Señor siempre va a ser de tú a tú. Y todo lo que sucede a mi alrededor son factores que perjudican o favorecen ese encuentro con el Señor. Digo esto porque hoy estamos en una gran fiesta, la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Para que nos entendamos, así como todo párroco, todo sacerdote tiene una parroquia en donde está, donde celebra, donde se desempeña, todo obispo tiene una catedral. La catedral es como la iglesia del obispo. Es donde él celebra. Catedral de hecho viene de cátedra y significa, en último término, la silla, en donde está la silla principal que gobierna precisamente esa persona de la cual estamos hablando. Catedral entonces es la sede o la silla del obispo. Ahí celebra, ahí atiende, ahí dirige a su pueblo. Y menciono esto porque la primera lectura en particular puede pasarnos desapercibida. Es la lectura del profeta Ezequiel. Y se habla de una profecía bastante particular. El templo, que dice que el templo lo llenaban de muchas aguas y las aguas corrían. El agua iba corriendo por el lado derecho, dice, y me sacó por la puerta septentrional. Habla de una potencia que sucede en ese templo. Habla de esta agua, esa fuente poderosa que transforma todo lo que va encontrando a su paso. Esta agua, de hecho, esta profecía de Ezequiel, muchos han visto en ella la fuerza de los sacramentos o el mantial de los sacramentos. Y por eso decía al inicio, de nada sirve estar en una universidad, un hospital o un templo, si no dejamos que el templo que es el medio me transforme. Si lo que allí encuentro me ayude a ese encuentro personal con el Señor. Es decir, hoy el propósito que podemos hacernos en esta fiesta es no simplemente pasar por el templo, sino dejar que el templo pase por nosotros. No solo oír misa, sino que realmente dejar que la palabra transforme mi corazón. No simplemente estar como miembro pasivo en una iglesia, en un templo, sino como miembro activo que quiero encontrarme con el Señor y que me doy cuenta que el templo solo es un medio. Que la palabra se haga vida. No pensar que es para otros. Como me gustaría que estuviera otra persona escuchando este sermón, esta homilía. La palabra, si la escuchas tú, es para ti. No dejes que simplemente pasen los años y que tú solamente pases por una iglesia, pases por un templo. Deja que el templo te transforme. Deja que lo que vives ahí, que lo que escuchas ahí, realmente transforme tu vida. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.